Lo hago enojar para que esté bien a tope en el momento de hacer su columna. Él es Janzo Lerlanda Reche, nuestro columnista nerd. Sí, de nerdeando y su pelo verde. ¿Cómo estás, Pipo? ¿Cuánto me odiás por hacer lo que hice? Hola, Pipi Brichy. Hola, Pipi, Pipi, Pipi. ¿Todo bien? Hola, agradable sujeto. Bien, mi amigo. ¿Vos me vas a amenazar de muerte o es solo un columnista por día? No, es un columnista por día. Es solo un columnista por día. Me das agüita. ¿A vos solo de un accidente? Si querés te puedo amenazar, de que podés llegar a tener un accidente, que te cuides. No sé. Que hay un placar encima el sábado. Claro. No, tenemos la pudanza el sábado con Janchor. Digo, Jan, tenés cuidado, no te tropiezas en la escalera, nada. Está mal que digas un... ¡Uy, lo acaban de... Lo hice desaparecer! Eso es lo peor, que tenemos que bajar muebles grandotes por escalera. Muy grandes, Janchor. Clarita dice que entiende que si mostraste la invitación están todos invitades. Pero por supuesto, Lucho, lo voy a hacer en la cancha de Vélez. El casorio. Me encantó. Voy a hacer en la cancha de Vélez, Janchor. ¿Te sirve? ¿Te sirve? Amigos, se te está cromeando el pelo y me parece el mejor efecto especial que podría mostrar para esta columna. Ay, qué bien. Me está destruyendo. Sí, boludo. Me está matando, ¿eh? ¿Suspendemos cromo o dejamos? ¿Vas a hacer la columna entera con tu pelo que dice ya fue, ya fue, ya fue, ya fue? No, no, no. Dicen que no, que lo sacamos. Y no, estéticamente, uno tiene códigos estéticos y morales. Me está matando, chiques, gracias. Y esto está fallando en los dos códigos, el estético y el moral. Es para otro tipo de producción, no sé si para una columna de la que vamos a hablar hoy. Sí, no, la verdad es que no. ¿De qué vamos a hablar, Janchor? A ver, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y de robots, ¿no? Me encanta. Y vamos a ir por el lado de la guerra, ¿no? Pero después, cuando me pude sentar a hacer la columna a la tarde, tranquilo, me di cuenta que necesitábamos ver un poquito de, un par de temas antes, antes de meternos a esa columna. Así que, guerra y robots, se quedará para otra ocasión. Bien. Pues es como, vamos a ver algo relacionado con eso, es como un preludio. Bien. Perfecto. El porólogo a lo que será otra columna. Correcto. Ahora que vemos, ¿no? Nosotros ya estuvimos hablando en otras columnas dedicadas a inteligencia artificial, pero inteligencia artificial en cuestiones más cotidianas, ¿no? En donde nos podíamos llegar a cruzar en nuestra vida cotidiana o en el corto plazo en los próximos años con la tecnología que estaba saliendo de empresas conocidísimas como Microsoft, Facebook, Amazon, diferentes cosas relacionadas con la inteligencia. Sí. Claramente, de la aparición de la inteligencia para acá, ese 2012-2013 que estábamos hablando, un cambio disruptivo, ¿no? Que cambia el eje para donde va la tecnología, lo estamos viendo ahora también con el metaverso que tiene mucho que ver con inteligencia artificial y demás, ¿no? Pero eso lo podemos llegar a aplicar a cuestiones más grandes que no tienen que ver tanto con el ocio o con cuestiones de trabajo cotidiano, que es lo que les venga a traer. Opa. Exacto. Vamos a ver la parte linda. Ok. Bueno. O sea que hay una parte fea. Me gusta esa decisión. De inteligencia artificial. No están tan lindas. ¿Y quién tiene la culpa de los no tan lindos? Los cucas. Pero claro que sí. Era obvio, Tuti, yo te lo dije. Los cucas tienen la culpa. Si se robaron todo. Un PBI se robaron. Más vale que iban a tener la culpa de esto. Podemos ver a Cuca, una empresa alemana que está trabajando con lo que tiene que ver con... Ah, literal, encima con K. Sí, sí, es la culpa de los cucas. Es la columna más cuca que trajiste, la verdad. Esta es la columna más cuca. Perfecto. Acá está volviendo uno de sus robots, ¿no? Sí. Y claramente labura con inteligencia artificial. Este robot tiene que realizar una tarea repetitiva constantemente. Y la realidad es que con los avances tecnológicos que tenemos hasta el día de hoy, esta tarea ya hace varios años la realiza más eficientemente, si hablamos en términos de productividad, que lo que lo realizaría un obrero, un ser humano. Bien, es un brazo robótico que trabaja en un laboratorio y Anchor, si no entiendo mal, está en un laboratorio poniendo cositas en tubitos. Sí, yo elegí uno random, pero la realidad es que vos te metés en las páginas que tiene Cuca y vas a encontrar robots que hacen lo más variado. Hay robots que laburan pintando autos en fábricas, hay robots que colocan una pieza específica en un motor, hay robots que, como acá vemos, manejan químicos que no convendría que lo manejen humanos. Yo elegí uno random, pero lo que quería mostrarles es esto. En lo que se trata con tareas repetitivas, los robots ya superaron a los humanos, lo vimos, e incluso en empresas, acá en Argentina no estamos hablando de algo exclusivo del primer mundo. Pero ¿cuál es el problema? Justamente estamos hablando de tareas repetitivas y todos los videos que se van a cruzar van a ser de robots realizando este tipo de tareas, ya con la tarea aprendida. Ahora, cuando un robot tiene que empezar a aprender una tarea, ahí sí empieza a competir contra el humano y pierde, porque el humano tiene una capacidad de aprender mucho más rápido de la que tiene un robot. Por ahora, vamos a poder ver, por ejemplo, un robot que tiene que trasladar una pieza de un lugar a otro y levantarla. Tú que la tienes que levantar, la trasladar a otro lado. Tiene dos formas diferentes, ¿no? Se la complicaron. Tiene uno que son más cubos y uno que tiene como una más forma de tubo, ¿no? Digamos. Perfecto. ¿Qué pasa acá? El robot tiene que aprender con qué fuerza tiene que agarrarlo para poder levantarlo y que no se le caiga o romperlo. Con qué velocidad tiene que ir a buscarlo y levantarlo para que él tenga la suficiente fuerza para moverlo. Hay un montón de variantes a qué distancia está, dependiendo, ¿no? No es lo mismo cómo te mide la curvatura que cómo te mide la pieza, porque depende de qué lado la pieza cae y tiene que identificar de qué lado la está agarrando para saber calcular la fuerza. Y que no caiga y se rompa el objeto, si es frágil o no. Bueno. Es como un robot de besito que no sabe nada, tiene que aprender todo. Un chiquitito que está aprendiendo cómo traer, como cuando éramos besos y teníamos que aprender a meter la pieza en ese fuente. Y te llevabas toda la boca. ¿Se llevan las cosas a la boca y le dicen no? No, porque no tiene boca. Ah, es verdad, no tiene boca. No le hicieron boca, pero si tuviera boca la guía. Se la llevaría, sí, seguro. Perfecto. Arrancó, ellos lo programaron y le hicieron la inteligencia artificial, le pusieron un montón de cámaras, que ya estaremos viendo el video, ¿no? Para que vaya identificando los movimientos y que vaya sacando conclusiones. Lo hicieron toda la base, le dijeron sacá conclusiones vos con todas las fotos que puedas sacar desde tu experiencia de estar horas y horas levantando cositos. Sí. Cuando lo lanzaron, había 1% de probabilidades de que pueda levantar correctamente y mover una cosa a la otra. Y a la altura de cuando yo pude conseguir estas imágenes, ya tenía una efectividad del 90% en trasladar de un cubo al otro, aprendiendo solito. Ah. Y aquí para moverse. Autodidacta. Correcto. Robochi. Yo lo estoy viendo así con una ternura, el robot te ve que aprende y tú tienes una cara de susto hace 5 minutos que no puede más. Sí, estoy como que medio que te amo, Diana, amo tus columnas, pero me dan cada vez más miedo, me parece que voy a proceder a no participar más. Porque me siento que me aterra. ¿Vos decís que en un momento va a aprender a matarnos, a derrocar un gobierno? Ya aprendieron los algoritmos a derrocar gobiernos. No, no, pero están aprendiendo a reemplazar seres humanos. Cambridge Analytica. Tanto elaburó falta como para qué. Vamos al 0-3. Veamos un primo hermano de este robot que estamos viendo recién. Este no es de marca Cuca. Este es un robot, capaz lo vieron porque fue noticias, un robot que juega al ajedrez. Ah, sí, este lo vi, este lo vi. Bueno, ya ni... Que juega re bien al ajedrez, además. Bueno, perfecto. Eso es lo que quiero poner como ejemplo de esto que estábamos diciendo de un bebé robot que va aprendiendo. Si este robot tiene que jugar al ajedrez, puede calcular todas las posibilidades del tablero en un segundo y mover la pieza. Doctor Strange, vuelvo a decir. Y entonces le puede ganar a cualquier humano. Hasta el mejor ajedrecista del mundo no puede calcular todos los movimientos presentes de todas las posibilidades que hay en un tablero en un segundo. Mucho menos, ¿no? Capaz, si lo senta un par de horas, puede llegar a calcular la mejor. Ponele. Bueno, ¿qué pasa? Si ese robot tiene que después agarrar y empieza un partido, le dejan una caja con las piezas y un tablero y tiene que acomodar las piezas en el tablero en el lugar correcto, él no puede. Tomá. Cuando un nene de 5, 4, 6 años... Lo puede hacer. Le agarra, acomoda la piecita, boludea, se la lleva a la boca. Se la lleva a la boca, claro. No lo podés chupar las piezas tampoco vos, robot. Tomá. Perfecto. Ahí está el problema. Cuando es una tarea que vos le enseñaste o que le diste la base para enseñar y que lleva la inteligencia artificial con los algoritmos que tiene a mano y con las herramientas para captar el mundo que lo rodea que tiene a mano, puede hacer una tarea muy eficientemente. Cuando tiene que empezar a meter algún tipo de creatividad, lo sacás de ese universo, de esa tarea específica, es totalmente inútil. A diferencia de un humano que puede agarrar una tarea completamente diferente a la que es la habitual y aprenderlo. Aprender a tocar un instrumento y al rato puede estar aprendiendo el Excel, ¿no? Claro, exacto. Tiene la posibilidad de hacer las dos cosas. Total. Perfecto. Fíjate tranquila. Te va a ganar el ajedrez, pero no vas a ver cómo armar el tablero, así que nunca vas a jugar con vos al ajedrez. Ya ni sociabilizar nos dejan hasta las sociabilizaciones con robots. Sí. Un horror. Perfecto. Bueno, me quiero meter en otro mundo también para empezar a comprender cómo funciona esto de los robots y las inteligencias artificiales. Recordemos, esto es la previa de cómo irían a la guerra de los robots. La prueba del apocalipsis. Bueno, ya aprendimos que los robots, tarea repetitiva, sí. Y si vos le dejas una base, pueden aprender. Perfecto. A diferencia de los humanos, que son más flexibles y tienen otro tipo de creatividad. Hay un señor que se llama Hugh Herr. A ver, acá lo que les traje en el 04 es la charla que dio en el 2014. Yo les voy contando la historia, se la resumo. Básicamente, él era fanático de lo que tiene que ver con escalar montañas, cerros y demás. En una escalada que hizo con un amigo, se perdió, se le rompieron, se quedó sin comunicaciones, se quedó arriba de la montaña cuatro días, sin comida, sin remedios. ¿Dónde viven? Se congeló. Sí. Varias de sus extremidades se habían congelado, después de cuatro días los encuentran. Y lo que hacen es llevarlos, pudieron recuperar los brazos, no así las piernas. Él pierde lo que están en las extremidades de las piernas. Sí. Y él, al ser un científico, específicamente desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿De dónde va a ser? ¿De dónde va a ser? Esto está armado. Dale, dale, Ian, dale. Lo que hacen es reemplazarse las piernas por piernas artificiales que él mismo fue armando y él mismo fue diseñando. Y él tiene los prototipos, tiene cientos y cientos de prototipos de posibles piernas y extremidades biónicas, podríamos decirle. En las cuales él que hace, él agarra y, lo podemos ver en el 06, le pido a Luke y nos salteamos uno. Él hace que los impulsos nerviosos que envía el cerebro los pueda recibir e interpretar como energía eléctrica estos sensores y así hacer los movimientos que el cerebro le pida. Así él maneja estos pies. Entonces, lo que tienen estos pies, al margen de ese envío que tiene, hay un montón de cosas que tienen los pies que no lo maneja el cerebro, sino que es al revés. Claro. Que los pies le dicen al cerebro, che, te pinchaste, che, esto es muy duro, esto es muy blando. Claro. Che, esto está muy caliente. Esta zapatilla te queda grande. Eso es que es al revés. Claro. ¿No? El pie le dice al cerebro. Tal cual. Perfecto. Ahora se está trabajando justamente en eso. A ver cómo hacemos que el pie le pueda enviar al cerebro. Por ahora la forma que se resolvió es que tenga tres procesadores el pie, que serían como tres computadores, como si fueran tres teléfonos. Imaginemos los teléfonos sin pantalla, así como el esqueleto del teléfono adentro. Que procesan entre los tres, a altísimas velocidades, todos los sensores que tienen, que tienen sensores muy zarpados, de esto que les decía, de velocidad, de distancia, por ejemplo, un escalón, de temperatura, por si está algo muy caliente lo que están pisando. Y entonces va resolviendo esos procesadores lo que resolvería un cerebro humano, ¿no? Con respecto a cómo reaccionar a determinada superficie o determinada circunstancia. Si es pastito, si es cemento. Correcto. Qué maravilla esto, esto te cambia la vida. Entonces cambia la distancia al escalón para saber cuánto tiene que subir el piecito para que pise bien. Muy groso. Y así poder subir una escalera con este pie biónico. Muy bueno. Sabés que yo vi una serie de documentales, fue una de las últimas laburos que hizo Stephen Hawking antes de morir, donde él iba yendo por cada una de estas empresas que se dedican a esto. Y una empresa que se dedica a desarrollar ese tipo de prótesis estaba hecha por un tipo que había perdido la pierna. Y él contaba cómo él incluso la podía programar. Él se puede poner un chipsito que le da la capacidad de, no sé, bailar tango. ¿Entendés? Bueno, vamos al 05. Sí. Uno de los casos icónicos, el caso donde muestran a toda la prensa el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es el caso de Adrián Haslett Davis, que es una bailarina. Sí. Que era muy exitosa, tenía todas las de ganar, era como el momento donde estaba explotando como bailarina y como consagrándose. Es víctima de un ataque terrorista. Sí. Y en un ataque terrorista pierde una de sus piernas. La toman como caso clave en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, empiezan a trabajar y diseñan una pierna específica para que ella pueda volver a bailar. Y en el 05 la podemos ver bailando, que es el cierre de la charla TED. Sí, que la veíamos recién, que termina de bailar y se pone, se emociona, se pone a llorar. Imaginate. Esto fue en el 2014, ella pierde la pierna en el 2013, esta es la primera vez que baila en público después de haber perdido la pierna. Ahí está, esa era la primera vez que bailaba en público, con razón, la emoción. La pierna es a meses del acto terrorista del que ella fue víctima, este es el caso que usan. Como ella tiene una pierna para bailar, Hughes hizo pierna para escalar y pudo volver a escalar. Hizo unas piernas para poder correr, porque le gusta salir a las maneras a correr. Y así también tiene diferentes piernas que él también está trabajando para poder unificar un poco, ¿no? Y poder tener una que pueda resolver toda de vuelta. Con la cantidad de sensores diferentes que tiene que generar para cada cosa, se le complica. Entonces él, como tiene la guita también, por el laburar donde labura, se puede ir haciendo todos los prototipos que quiera. Es tremendo esto. Fue cambiando el prototipo y prototipo de los sensores. Yo acá les traje diferentes sensorcitos que si quieren después se los paso. Por ejemplo, acá tenemos un sensor de luz, que son parecidos a los que tienen las lámparas que se prenden y se apagan en la calle. Un fotómetro. Tenemos este, que como les decía, mide la distancia. Como lo del escaloncito que les decía. Son mucho más chiquitos. Estos son los que podés conseguir acá en Buenos Aires. Este, por ejemplo, lo usábamos en el verano con mi hermano. Esto mide la humedad de la tierra. Esto lo hundizo en la tierra, te mide la humedad y entonces se arriega sola. Nosotros cuando mis hijos se fueron de vacaciones, lo armamos. De vagos. Mirá la pila que le ponen algo para ser vagos. Es impresionante. Arrieguen las plantas, boludo. Cuando detectaba una determinada sequedad de la tierra, regaba. Se regaba. Sí. Correcto. No se me arrieguen. Perfecto. Y acá tenemos uno que detecta. Los amo a los Soler. Los amo. Agarré así cuatro al azar, pero tenía una caja gigante, tenía un montón. No me acuerdo qué detectaba. ¿Por qué? Tiene una caja con sensores. El de la temperatura. Sí. Tengo la duda. Pero van por ahí, ¿eh? Ok. Los arsitos, como ven, son minúsculos. Son minúsculos. Y estos son ya viejos para el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El Instituto Tecnológico de Massachusetts mide lo que miden. Digamos, en un octavo de esto. Claro. Este alambrecito. Claro. Para que se vayan haciendo una idea. Qué maravilla. Quiero hacer una pregunta, ya yendo a algo más filosófico, ¿no? Les contaba esto de la información sensorial, de cómo se está por terminar de adaptar para que pueda hablar ese pie biónico con el cerebro y decirle, che, esto está pasando. Esto no. Y la postura que tiene Hugh es, yo desde que tengo esta pierna, dejé de ser una persona con discapacidad. ¿No? Apá. ¿Por qué? Porque yo volví a poder hacer todo lo que hacía antes de tener mi pierna biónica. Entonces, la realidad es que no tengo ninguna dificultad para poder llevar a cabo ninguna de las tareas. Yo no me considero una persona, técnicamente no me considero una persona con discapacidad porque no tengo limitaciones para hacer ninguna de estas cosas. Entonces, la pregunta es, perfecto, yo mañana, Pato necesito un riñón, yo le doy el riñón. Sí. Ese riñón, ¿es de Pato o es mío? Ah, pregunta. Pato. Es de Pato, porque está en el cuerpo de Pato. Perfecto. Entonces, ¿por qué ese pie no es el pie de Hugh? Si el día de mañana hacemos un riñón biónico y te lo ponemos, o hacemos una mano biónica, o te tenés que poner ese pie. Sí. Él lo considera como una parte suya, una parte propia de su cuerpo, que ya lo integró y que él ya se siente como parte, no es algo que se pone, es parte de su cuerpo. Coincida. Y mientras todo su cuerpo, el resto de los músculos de la pierna que tiene van envejeciendo y cada vez puede correr más lento por esos músculos, en realidad los de abajo, los de la pierna biónica, cada vez tienen mejor tecnología. Cada vez corre mejor. Entonces, sus partes biónicas cada vez son más avanzadas. Uy, ya sé por dónde va esto. Y sus partes biológicas cada vez se deterioran. Me quiero ir. Ya sé por dónde va esto y lo vi en este documental que te digo, El Futuro, se llama el documental de Stephen Hawking. No, 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 no puedo, no puedo. Donde él analiza todo lo que va a pasar en el futuro según él. Se los recomiendo. El futuro de Stephen Hawking. Le vuelvo a Lu que pongamos, perdón, el 06, donde tenemos el ejemplo de un paciente en el instituto donde está laburando. A ver. ¿No? Sí. ¿El 06? ¿No es la bailaría? Ah, me perdí. Perdón. No, yo quería poner uno que dura, es bien cortito, dura 11 segundos, que es el pie. Me habré equivocado. ¿El que está corriendo? ¿Uno que está corriendo en una cinta? Ah, no, el 05, perdón. Sí, ya lo pasó hace un ratito, Lu. Correcto, sí, sí. El 05, yo lo tengo mal escrito acá en el link. Ah, ok, ok. Ahí está, ahí está. ¿Cómo corre? Esto es lo que les decía, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Un pie quedó de sistema perfecto. Se mueve. Sí. El cerebro lo envía y tuqui. Una cosa que los científicos se volvieron locos y estuvieron décadas. Yo cuando era chiquito y lo busqué, no existía. Todavía no existía. Es loco porque el cerebro puede comunicarse con la máquina, ¿entendés? Puede interactuar con la máquina. Entonces, interactúan como una pierna normal. Perfecto. Cuando le dejamos esto, ¿no? A los algoritmos, porque esto es lo que decíamos, estos sensores que yo recién les mostraba, los procesan, ¿no? Hay procesadores que los están laburando. Pero ahí tiene que haber un algoritmo de base que pueda unir todo eso y hacer una interpretación de lo que está sucediendo con todos esos sensores e impulsos que les envían. Esos algoritmos son los mismos que después tenemos, por ejemplo, en las redes sociales, de los que hemos hablado un montón. El inteligencia artificial también se mete en lo que tiene que ver con las redes sociales. Nosotros lo hemos hablado un montón de veces. Más que nada también el tema de las fake news. Ahora en la pandemia explotaron. Explotaron. La cantidad de fake news antivacunas que hay de... No, en realidad esa vacuna no funciona para nada y es una mentira, bla, bla, bla. Está comprobado, hay muchos estudios, que las fake news, por los algoritmos, se reproducen 10 veces más rápido de lo que se reproduce una noticia con fundamento científico y con fuente fidedigna. Claro. Y eso lo que termina siendo es lo que quieran las empresas, ¿no? Claro. Vos, cuando te cruzas con muchas cosas de las que estás de acuerdo, te fidelizás, te volvés un usuario fiel de esa red social. Sí. Digamos Instagram, por ejemplo, por decir una, pero pasa lo mismo con todas, con Twitter, con Facebook, con TikTok, con lo que sea. ¿Cuántas veces hablamos de acomodemos el algoritmo para que aparezcan las cosas que me interesan en TikTok, por ejemplo? Ayer con Laurita, porque como toma mudanza, etc., nos empieza a recomendar cosas de remodelación de hogar porque no se escuchó. No se escuchó. Pero fuera de joda. Fuera de joda. Entonces lo que hicimos ayer un ratito con Laurita es agarrarle el celo, ponerlo de frente y ella quería que le vuelva a recomendar ropa, que es lo que a ella le gusta mirar. Entonces le pusimos, quiero vestidos, qué ganas de ver un vestido. Ojalá alguien me muestre un vestido lindo. Y ahí le parecieron vestidos. Y estamos viendo a ver si hoy funciona. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa? Vos te fidelizás, ¿no? Con una red social porque te muestra cada vez cosas que te gustan, ¿no? Cada vez más cosas que te gustan. Sí. ¿Qué pasa? Pasás más tiempo en esa red social. Y sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando pasás más tiempo en la red social? Te aprende. El algoritmo entiende mejor lo que vos querés. Entonces, ¿qué pasa? Vos te fidelizás más con la red social. Te pasás más tiempo en la red social. Que es lo que quiere la red social. Entiende mejor lo que hay. Y todo ese circo que genera, más guita. Porque pueden vender la publicidad más cara. Exacto. Porque tienen más horas a los usuarios fidelizados. El verdadero terror, ¿no? Acá Darío, que nos está escuchando, dice. Pato Torres, yo eso lo vi en la película Chappie. Donde se pasa la conciencia humana a un robot. Nos tira, Darío. Bueno, hay un montón de películas, ¿no? Que se metieron en estos temitos. ¿No? Sí. Hacemos así un ping-pong, ya porque estamos justo con el tiempo. Sí. De lo que tiene que ver con la guerra. Por eso le decía que necesitamos primero ver esto para meternos en la guerra. Total, amigo. Pero no quiero irme. Ahora entiendo por qué. Quería que esto, ver cómo funciona un algoritmo, ver qué avances hay. Cuando yo me puse a buscar para cuestiones de la guerra, lo que me sucedió es que hay un montón de videos conspiranoicos diciendo. Claro. Porque Rusia ahora tiene una tecnología que te detecta. Porque China, porque Corea del Norte tiene una bomba. Los yankees no, son todas tecnologías buenísimas. No, no, los yankees también. Porque no, porque Estados Unidos ahora diseñó. Entonces vos tenés que ahí filtrar un montonazo. Sí. ¿No? Sí. Basarte en lo que realmente ya mostraron los institutos tecnológicos como los que les acabo de mostrar yo. Sí. Porque también, hay que decirlo, los científicos dedicados a lo militar en las diferentes potencias del mundo y no andan mostrando sus logros con, mirá, yo conseguí esto. Y sacándose para ganar premios, ¿no? Lo ocultan, lo tienen. Igual, Yanchu. Es tecnología secreta. En relación a esto, me imagino justamente que los avances tecnológicos en materia de guerra, que no debemos ni tener idea, pero que debe haber, hashtag pánico. Miedo. Porque los que conocemos, amiga, que seguro nos lo va a hablar Jan en la columna que haga sobre eso, te van a hacer cagarte encima. Imagínate los que no conocemos. Pero, Mago, te pensás que esos espacios... A ver, tírame, tírame. Voy a hacer un poco. Tírame un refrito, a ver. Tírame un punteo de cosas que vimos y cómo se podrían adaptar, ¿no? Cosas, porque, de vuelta, es tecnología secreta, no la conocemos. Yo veo la pierna esa y se me ocurren mil maneras de adaptarlo. Bueno, por ejemplo, vamos ahora al 08. Sí. Vamos a ver un auto, una cosa que ya vimos en la columna de inteligencia artificial. Sí. Que es el auto que se maneja solo. Es cierto. En este caso vamos a ver uno que lanzó Bosch, que es un colectivo que se maneja solo. Sí. Hay un par circulando en París. O sea, ya está funcionando esto. Te subís al colectivo y te llevas para las paradas. Ya ni colectivero puede ser. Ya no puede ser ni colectivero. Perfecto. Obviamente es autoeléctrico, no es a nada, está con todos los chiches. Obvio. Detector. Funciona con los algoritmos que te detectan dependiendo del resto de los colectivos, cómo está el tráfico para ver si se tienen que desviar y les conviene. Algo que hemos visto en Google Maps, que hemos visto en Didi, en Uber. Es verdad. Que en base a, te recomienda la mejor ruta. Sí. En base al resto de los autos de la misma empresa, que están atascados o no, o a qué velocidad van en una determinada avenida. Bueno, imaginemos estos autos que se manejan solos en el campo de batalla. Lo que decís, perfecto. Mejor no los imaginemos. Avanzando solos, sin un conductor. Pero imagínenselo blindado, como más chiquito, avanzando en un campo de batalla. Y lleno de chumbos por todos lados, ¿no? Claro que sí. Perfecto. No entiendo quién ganaría una guerra si no va gente a la guerra y es todas cosas tecnológicas. Es que le destruye la tecnología al otro. Esa es la siguiente pregunta que les quería decirle. O sea, me encanta, ¿no? Me fascina. No es que le digo, ah, qué mierda. ¿Quién gana? ¿Se acuerdan de cómo terminó la última columna que hablamos de inteligencia artificial? Si el auto va rápido y tiene un nene arriba y hay una señora y tiene que decidir si choca y mata al nene o sigue derecho y mata a la señora. Sí. Perfecto. ¿Quién se hace cargo de esa muerte? El pibe que le pagaban dos pesos y programó el auto, el último mecánico que la vio, la empresa que lo vendió, el estado que le dio la habilitación, ¿quién se hace cargo? ¿No? Acá pasaría lo mismo. Imaginemos que un auto de guerra automático avanza y mata a un civil que no debería haber matado, ¿no? Sí. ¿Quién se hace cargo? De vuelta, es la misma pregunta. Otra vez. En vez de chocarlo por un error, le pega un tiro porque está armado ese auto. Claro. ¿Qué estado se hace cargo? ¿Se hace cargo el mecánico? ¿Se hace cargo el presidente de esa nación? ¿No? Son las preguntas que hay que hacerse. Si una máquina se pone loca y mata a una persona y genera un conflicto internacional tremendo, ¿es una guerra eso por una falla técnica de una máquina que te mata a un presidente? ¿Ponele de una? ¿Una máquina está para custodiar al presidente, se chifla y te lo mata? Bueno, son las preguntas que nos vamos haciendo. Se van a venir esos. Lo que está sucediendo es que se va diluyendo la responsabilidad, que es lo que termina sucediendo con los pequeños ejemplos que tenemos de inteligencia artificial, se va diluyendo la responsabilidad y no quedan nadie, ¿no? Bueno, lo mismo sucede, lo vemos rápido, tenemos unos drones en el 09, drones que acá te lo venden como algo comercial, como un drone que vos te podés comprar y te podés cagar de risa, de una empresa china que se llama DJI, tan sencillísima, hace un millón de cosas tecnológicas resarpadas, este modelo se llama el AIR 2S, es nuevito, el año pasado habían sacado el 1S, ahora sacaron el 2S, y lo que tiene incluido como novedad el 2S es que tiene un reconocidor, un sistema de reconocimiento facial, entonces te detecta a una determinada persona y vos en el control tenés una opción que dice seguir, entonces cuando te detectó la cara te podés seguir a una determinada persona y te sigue, te sigue, te sigue el drone y no lo tenés que manejar ya, el algoritmo te detectó la cara, como te puede detectar en la cara cuando en Facebook te detectan automáticamente para etiquetarte una foto, y ese drone te sigue, hasta que tenga un obstáculo que no le permita avanzar y por su propia seguridad abandona la búsqueda. De vuelta imaginémonos eso en la guerra, en un drone volando con una escopeta o con una metralleta, el auto avanzando por tierra, los drones avanzando por el aire y en el 10 podemos ver a una empresa rusa en este caso y se llama Kalashnikov Company, a un partido político que se llama Bandera Vecinal, que onda esto, estas son armas que apuntan y disparan solas y dependen de lo que tengan adelante calculan con qué fuerza y con qué arma tienen que disparar, si tienen un auto, si tienen una persona, combinemos las tres cosas, el drone que detecta caras, las armas que saben cómo disparar y a qué velocidad, y el auto que se maneja solo. Yendo. Declarémosle la guerra, claro, a Chile. Ya. Si tenemos dos de esas. Un miedo. Olvidate. ¿Qué pasa si combinamos esas tres cosas? Sí. Robot, autónomos, que se manejan con inteligencia artificial, que disparan solos, como está sucediendo en la Robomaster, que se está haciendo hace tres años, en el 11 lo podemos ver, es una competencia que se hace que mueve millones de personas llena estadios, hay 30 millones de personas viéndolo por internet, se desempeñan en China, es competencia de universidades, 140 universidades de China participan, 170 en total, porque se suman, tienen universidades invitadas de todo el mundo, y hacen estas competencias. De Robot Guerrero. Le pido a Luz si lo podemos avanzar, porque esta es la competencia entera, la final que dura como una hora, mandémoslo ahí por el medio. Sí. Son robots diseñados por ingenieros chinos y de otras partes del mundo, alemanes, rusos, estadounidenses, que compiten entre sí, con la tecnología que habíamos pensado. Y lo que estás haciendo es entrenar gente para que desde una computadora pueda manejar estos robots, que maneja inteligencia artificial y que saben disparar, para que después tenga gente que sepa manejar robots de inteligencia artificial asesinos. Qué lindo, es como los campeonatos del LoL, pero con robots armados. Pero con robots, guerra de robots que se disparan con pelota de golf. Para la guerra la verdad me parece bastante interesante que haya robots en vez de humanes, sinceramente. Total. Lo que pasa es que Ian seguro nos va a contar en la próxima columna que también hay cosas para humanes, por ejemplo un exoesqueleto o esas piernitas ahí que vos le pones un chip y te lo programan, pero te lo programan para saltar 50 metros de alto. No, pero imagínese ese robot para correr a 100 kilómetros por hora. Este robot pero dispara con una metralleta en vez de disparar pelota de golf. ¡Claro! Y un poquito más grande, tipo blindado. ¡No! No, Tuti, no llores, tranquila. Solo 1 y 25 de medio. Me lo dicen, ¿no has aprendido nada de Capitán Yo Robot? No, y esto es lo más fácil, que no quiero irme sin mostrarles esto. Sí. Este es el robotito que hicimos en mi casa. ¡Me estás jodiendo! Yo lo desarmé porque en realidad lleva estas cosas arriba. Lo armaron para cocinar porque no querían cocinar cuando se fueron sus viejos. No, este es para que jueguen los gatos. Este le ponemos el detector de distancia acá y entonces cuando un gatito se le está acercando y está a una determinada distancia, el robot se escapa. ¿Qué? Y entonces le dejamos el hilito así y entonces viene el gato. ¿El gatito? Y cuando detecta que se acerca, ¡uh! Se escapa y el gato va persiguiendo el hilito. Esa es la Play 4, la Play 5 es para el gatito. Esas son las Play 5 de los gatitos y Ancho vendelo eso. Lo vamos modificando y con la misma base hicimos en su momento el que riega y en su momento mi hermano hizo uno que detecta cartas y no podés jugar como Yu-Gi-Oh, pero apoyás la carta y te detecta cuál es y entonces te aparece en pantalla. ¿Qué? Ese está muy bueno. Un día se los traigo. Lo podemos llamar a mi hermano que lo explica mejor. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Esto es tecnología que ya tenemos entre nosotros. Y ahí se va a ir perfeccionando y va a llegar a un punto que vamos a ver personas con partes biónicas, vamos a ver algoritmos tomando decisiones y vamos a ver chicos, nenes, como podemos ver en el 2 del último video que les traje, jugando con este tipo de juguetes que manejan inteligencia artificial y que pueden tomar decisiones por sí mismos, juguetes de ese estilo como si fuera algo normal. Y con este juguetito que lo tenemos en vista tan simpático me despido. Muchas gracias chiquito. ¡Qué tiernis! ¡Qué tiernis ese RoboChip! Pero pensá que te puede matar de un tiro en la frente reconociéndote con un chip. ¿Eh? Jan Soler, la derecha, nuestro jefe técnico. ¿Eh? Mostrando todos sus talentos. Claro, todos los robots que hizo. Jan Soler que está preparándose para conquistar el mundo con sus robots. ¿Eh? Nuestro columnista nerd que la rompió toda. Melody dice que los gatitos tienen que cazar también porque se frutan y les dan sedarks. ¿Ok? Pero que cazan robots. ¿Qué cazan robots? En fin. Una maravilla. Después termina aprendiendo. Lo agarra un poco y lo agarra. Lo agarra, obvio. No somos tan forros. Jan Soler, la derecha. Gracias, Jan. Yo era espectacular la columna, ¿eh? Maravillosa guerra y tecnología será en el futuro. Hoy fue toda la previa, todo el prólogo para que entendamos un poquitito cómo es esto. El programa ha culminado. Ha sido un placer. Tú no te escondas abajo de la mesa. Ese robot de Jan no te va a hacer nada, ¿eh? No te va a dañar.